... Alicia García, consejera de Cultura y Turismo... ...acudió al acto de entrega de los Premios Europa Nostra... ...en el que recogió el galardón... ...otorgado en la categoría de Conservación... ...por el Plan Románico Norte en la Comunidad. Un acto, yo creo que entrañable... ...y desde luego en el que la Junta de Castilla y León... ...por el que la Junta de Castilla y León... ...nos sentimos profundamente orgullosos... ...en primer lugar, pues porque reconocen el trabajo... ...que ha hecho la Junta de Castilla y León... ...en restauración del patrimonio en un proyecto concreto... ...como es el Románico Norte... ...y en segundo lugar porque la Junta de Castilla y León... ...junto con la Fundación Santa María de la Real... ...recibe un prestigioso premio europeo... ...el más prestigioso premio europeo en este campo... ...en el campo del patrimonio. ...Agro Horizonte 2020 ha celebrado su novena jornada... ...bajo el nombre Vacuno de Carne... ...la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente... ...ha destacado que Castilla y León... ...ocupa el primer lugar de España en este sector. Esta importante producción es lo que nos ha llevado a pensar... ...que este sector que además en los últimos años en Castilla y León... ...ha crecido, somos la única comunidad autónoma... ...de las productoras de nuestro país... ...que ha experimentado desde el 2007 un ligero crecimiento... ...que no ha ocurrido igual en otras comunidades... ...y esto nos permite pensar que tenemos un desarrollo de futuro... ...si prestamos todos los apoyos públicos a este sector... ...y los hacemos coincidir con la iniciativa privada. El vacuno de carne da empleo a más de 1.500 ganaderos... ...en el segundo sector que más factura en la comunidad. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera... ...entregó los premios Castilla y León en su trigésima primera edición... ...a ocho profesionales que representan los mejores valores... ...de la sociedad castellana y leonesa. Nuestra sabia Teresa decía... ...que no hay cosa que más importe que la humildad. Y que es una gran virtud tener a todos como mejores que nosotros. Certeros consejos a los que siempre es oportuno acudir... ...especialmente desde las responsabilidades públicas. Humildad ante todo para reconocer y valorar... ...la importancia esencial de las personas. De cada persona. Y el imprescindible protagonismo que siempre tendrá... ...su iniciativa y con ella la iniciativa... ...de toda una sociedad activa. El 23 de abril se celebra el Día de la Comunidad. Juan Vicente Herrera estuvo en Villalar... ...para conmemorar esta fecha. Un día de fiesta, un día de reivindicación de lo nuestro... ...un día de compromiso y un día de reafirmación... ...de que queremos mucho a esta tierra. El presidente además se refirió a los datos... ...de la última encuesta de población activa conocida. Tener muy presentes a aquellos que todavía siguen... ...sufriendo en carne propia... ...las dramáticas consecuencias... ...que desgraciadamente tardarán en sanarse... ...de la gravísima crisis que hemos recorrido... ...en estos últimos años... ...pero también para afianzarnos... ...en el compromiso y en la esperanza. Esta es una tierra en la que merece la pena nacer... ...en la que merece la pena esforzarse y trabajar... ...y en la que merece la pena también quedarse. Castilla y León, Tradición y Modernidad... ...es el nombre de la muestra que reúne figuras de cera y resina... ...realizadas por Fundación Educa... ...y fotografías tomadas por los ganadores del Premio Cosío. Estas representan diferentes tradiciones... ...arraigadas y aún vigentes... ...en distintos puntos de la comunidad. Juan Vicente Herrera en su visita a Villalar... ...contempló la exposición. José Antonio de Santiago Juárez... ...consejero de la Presidencia y portavoz... ...ha anunciado que la Junta... ...congela los precios públicos de las matrículas universitarias... ...para el próximo curso 2015-2016. La aprobación de un decreto... ...donde se fijan los precios públicos... ...para el curso académico 2015-2016... ...en las matrículas universitarias... ...del primer ciclo máster y doctorado. Lo que hemos hecho ha sido congelar... ...los precios públicos... ...de las matrículas universitarias... ...para el curso que viene. ¡Gracias! 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 ...